Hola amigos, vamos a hacer hoy nuestra receta para hoy, son bollitos de mazorca y junto con mi papá vamos a sacar las hojitas para envolverlas. Cortamos la parte de abajo de la mazorca y la primera capa pues nos sirve. Vamos a hacer un pedacito. Vamos a hacer nuestra envoltura. Lo voy a hacer de dos maneras, así, dando grano por grano. El siguiente paso de nuestra preparación es pasar la mazorca por el molino. Como es una gran cantidad le pedí ayuda a mi padre. La mazorca pasada por el molino, bocadillo, queso doble crema, cuajada, leche, mantequilla, sal, azúcar y las hojitas para envolver nuestros envueltos. Comenzamos agregando la sal. Un copizca de sal. Y la mantequilla. Y la mantequilla. La masa no va a quedar ni muy aguada ni muy apretada. Esta receta que estamos preparando es tradicional de Capitanejo Santander de donde es mi padre. Se preguntarán por qué dividimos nuestra masa, es que vamos a hacer dos preparaciones, una de sal y una de dulce. Y la incorporamos. Acuerda que ya lleva mantequilla, ya lleva leche, ya lleva un punto de sal y nuestra mazorca pasada por el molino. Ahora esta es la esa. Paradica te sigue. Paradica en la ventana y haciéndome suspirar. A mi morenita bella yo le canto con amor. Ella aparece con un Stroomas con un Sion de O converting la melancón. Y el queso. Y así, en la forma correcta, de envolverlos. La canción que escuchamos de fondo se llama Pedimiento a mi Morenita. Es escrita e interpretada por el señor Luiselía Ayala, integrante del grupo Los Variantes, de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura de Villa del Rosario y la hemos elegido para resaltar el talento de la tercera edad de la gente rosarensa. Ya armados nuestros envueltos, procedemos a cocinarlos. Para ello, hemos colocado en nuestra olla una cama de hojas de mazorca y agua con sal. El agua solo debe tapar la cama de hoja que hicimos. Durante las dos horas de cocción, debemos estar revisando y agregando agua, pero esta debe estar tibia. Para los envueltos de dulce, vamos a hacer el mismo procedimiento, con la diferencia que al agua le vamos a incorporar azúcar. A mi morenita bella yo le canto con amor, ella parece una estrella con todo su resplandor. Luego de haber colocado todos nuestros envueltos en la olla, procedemos a cubrir con una capa de hojas de mazorca. Ahora solo resta esperar dos horas de cocción para disfrutar esta delicia. Hacer esta receta típica de Santander para mí es un honor. Es honrar a mi padre y a mis abuelos y a todas las generaciones que por años han transmitido esta receta. ¿Y cómo se disfrutan los envueltos en mi tierra? Con un delicioso chocolate o un aguapanela. Después de dos horas de cocción, así han quedado nuestros envueltos de mazorca. Espero que les haya gustado la receta y no olviden suscribirse.